Cruce de cangrejos ¡Ah! ¡Piensen en todos los platillos con pasta que pude haber hecho! ¡Anímate, Otto! ¡Es nuestro construyatón anual de diversión con pasta! ¿Es divertido hacer cosas con macarrón? Yo no usé macarrón ¡Gracias, Mundi! ¡Alguien! ¡Con un buen sentido para la comida! Usé pasta para canelones en su lugar. ¿Qué les parece? ¡Es un castillo de canelones! ¡Es una obra de arte, Mundi! ¡Ay, gracias! ¡Oye, Chico! ¿Qué hiciste tú? ¡Un desastre! ¡Me quedé pegado! ¡Espera! ¡Ya te los pegaré! ¡Espera! ¡Quiero una fotografía de esto! ¡Sonrían! ¡Gracias, Mundi! ¡Con gusto! ¡La próxima vez no uses tanto pegamento! Subiré las fotos para compartirlas con el Club Mundial de Expedición. ¿Crees que a los demás equipos les gusten nuestros diseños? ¿Estás bromeando? ¡Les encantarán! Amigos, tenemos un mensaje de Australia. ¿Quieren que platiquemos en línea? ¡Buenos días, equipo Ducky! ¡Soy Joel! ¡Esas estructuras que están ahí son asombrosas! ¡En especial la de Mundi! ¡Gracias, Joel! ¿Creen que puedan ayudarnos con sus habilidades para construir aquí en la Isla de Navidad? ¡Debemos construir un puente para cangrejos! ¿Pueden ayudarnos? ¡Por supuesto, Joel! ¡Iremos lo antes posible! ¡Cambio y fuera! ¡Esperen! ¿Dijo cangrejos? ¿Por qué construirías un puente para ellos? ¡No lo sé! ¡Pero hay que averiguarlo! ¡Es hora de la expedición! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Equipo Ducky! ¡Prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Vamos! ¡Equipo Ducky! ¡Tenemos una duda! ¡Algo que queremos saber! ¡Isla de Navidad, Australia! ¡Allá vamos! ¡Equipo Ducky! ¡Prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Es eso de ahí abajo! ¡La Isla de Navidad! ¡Guau! ¡Miren ese sendero rojo! ¡Parece que se mueve! ¡Pero es difícil saberlo desde aquí arriba! ¡No hay problema! ¡Bajaremos! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Guau! ¿Qué pasa aquí? ¡Así es la cosa roja que vimos! ¡Son cangrejos! ¡Y muchísimos! ¡Debe ser el lugar más cangrejoso del planeta! ¡Así es, amigos! ¡Hola, Joel! ¡La Isla de Navidad está llena de crustáceos! ¡Y ahora los cangrejos están dándonos muchos problemas! ¡Nos vienen entre las tenazas! ¿En serio? ¿Qué pasó? ¡Vengan! ¡Les mostraré! ¡Vean dónde pisan! ¡Estos cangrejos van a salir heridos! ¡Tienen que quitarlos de la calle! Solíamos tener un puente para cangrejos para que pudieran cruzar el camino a salvo, pero ayer el puente se derrumbó. Cuando vi las fotografías de la estructura de Mundi, supe que podría ayudarnos a restaurarlo. ¡Apuesto a que podemos hacer un puente mejor con un diseño mucho mejor! ¡Hagámoslo! ¡Brillante! ¡Traeré mis herramientas! ¡Esperen! ¿Qué hay de los cangrejos que ya están cruzando? ¡Yo puedo ayudarlos, Gabi! ¡Y Tico también puede hacerlo! ¡Creo que les agrada! ¡Au! ¡Au! ¿Y qué hacen cuando no les agrada? ¡Gracias, amigos! Mientras cuidan a los cangrejos, Otomundi y yo construiremos el puente en un segundo. ¿Por qué cruzan los cangrejos el camino? ¡Yo sé! ¡Para llegar al otro lado! ¡Todos conocen esa broma! ¿Quieres saber por qué quieren llegar al otro lado? Tal vez la mejor manera de ayudarlos es averiguando por qué caminan tanto los cangrejos. Si sabemos el por qué, tal vez podamos evitar que crucen por completo. ¡Sí! ¡Buena idea! Volveremos pronto, amigos. ¡Wow! ¡Terminamos mi diseño de un puente colgante, Oto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese cangrejo acaba de romper el puente colgante! Temía que pasara eso. Sus tenazas son muy fuertes. Parece que es hora del plan B. ¡Doki! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Detective Doki a tu servicio! ¿Vio algo ahí arriba, detective? ¡Sí! ¡Vi muchas frutas y hojas! ¡Eso significa que los cangrejos no se van de la selva para buscar comida! ¡Hay muchísima comida aquí! ¡Entonces por qué se van! Mmm... tal vez haya algo más que deben hacer. ¡Hay que seguirlos! ¡Ah! ¡Au! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Acabo de notar algo! ¡Mira! ¡Los cangrejos forman grupos mientras caminan! ¡Tienes razón! ¡Pero por qué! ¡Da-da-dan! ¡Es un misterio! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Eso tampoco sirve! ¡Los vehículos saltos no pueden pasar! ¡Ah! ¡Tenemos un plan C! ¿Quién es un cangrejito lindo? ¡Tú eres! ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Au! ¡Au! ¿Por qué son tan enojones estos cangrejos? Me alegra ver que Anabella y Fico disfrutan su misión de rescate. ¡Au! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Al menos Anabella lo disfruta! ¿Sabes? Se trata de la forma en que les hablas, Fico. Los cangrejitos necesitan un poco de amor. ¡Eso es todo! ¡Qué bonito cangrejito! ¡Canga-¡Au! ¡Au! 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 ¡Aaah! ¡Gundi! ¡Este puente elevadizo es brillante! ¡Bájalo! ¡Y para arriba de nuevo! ¿Tenemos que hacer esto todo el tiempo hasta que los cangrejos dejen de cruzar el camino? ¡Ay! No pensé en eso. ¡Ay! ¡Es hora del plan D! ¡Mira! ¡Ahí hay muchos cangrejos juntos! ¡Parece que excavan madrigueras en la arena! ¡Me recuerda a las tortugas que excavan la arena para dejar sus huevos! ¿Los cangrejos ponen huevos? ¡Ah! ¡No vas a creer esto! ¡Los cangrejos sí ponen huevos! ¡Los ponen en el océano cuando la marea está tranquila! Para darles a los cangrejos bebé a un lugar seguro donde salir y crecer. ¡Ah! ¡Deben estar migrando! ¿Migrando? Creí que eso era cuando los pájaros vuelan al sur por el invierno. ¡No! ¡Muchos animales migran! Lo hacen para encontrar mejores suministros de alimentos o buenos lugares donde tener a sus bebés. Como estos cangrejos. Pero si vienen aquí para tener bebés, entonces no podemos evitar que crucen el camino. En ese caso, más vale que volvamos y ayudemos a rescatar cangrejos. ¡Eso es asombroso, Anabella! ¡Ah! ¿Qué es? Es una señal de cruce de cangrejos. Ahora, los cangrejos cruzarán el camino juntos a mi señal como los guardias de los cruces escolares. ¡No! ¡Por aquí! ¡Quédense juntos! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Síganme! ¡Como el flautista de Hamelin! ¡Ah! Creo que los cangrejos no reconocen la buena música cuando la escuchan. Plan D. El diseño original. Pero lo hicimos más resistente para que no se derrumbe. Y es lo suficientemente alto para no afectar el tránsito. A veces, lo simple es lo mejor. ¡Guau! ¡Eso se ve cangretástico! Gracias. Pero, ¿por qué no lo usan los cangrejos? Tal vez está muy inclinado. ¿Los cangrejos pueden escalar? ¡Ah! Pueden escalar, claro. Los vimos escalar árboles. Los cangrejos usaban el viejo puente y era lo mismo. Tal vez no saben que lo arreglaron. Yo les mostraré. Los llevaré hasta él. ¡Les agrado! Bueno, les gusta pellizcarme, al menos. ¡Oh, cangrejitos! ¡El puente está listo! ¡Por aquí! ¡Buena idea, Fico! ¡Hiciste algo bueno por el equipo! ¡Yahoo! ¡Creo que el cruce de cangrejos funciona a la perfección! ¡Gracias al equipo Doki! ¡Y a ti, Joel! Pero la mayor parte del crédito es para Mundi, la brillante constructora de puentes. ¡Sí! ¡Por eso te hice una estampita de la expedición especial! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Me alegra que el puente mantenga a los cangrejos a selva! ¡Sí! ¡Los ayudamos a terminar su migración y nos divertimos haciéndolo! ¡En especial ya que me puse mis botas con punta de metal a prueba de cangrejos! ¿Ven? ¡Bien equipo Doki! ¡Tenemos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡A mi hijo! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!